Gracias a nuestros compañeros en Europa que realizan el cubrimiento del Mundial de Rusia 2018 y el Tour de Francia. El lugar de la noticia con Gerardo Arroyo. Ampliamos la información con la que iniciamos esta emisión de noticias tras un arriesgado operativo. Continuamos en Asia, al menos 85 personas han perdido la vida tras torrentes. No cesan los esfuerzos de los bomberos de California en esta... Revisando otros temas, América Latina tiene la más alta tasa de aborto en el mundo. Continúan las quejas de los usuarios de bicicletas sobre la inseguridad en las ciclorrutas de Bogotá. Continuamos en la capital porque tres... César, un bus perdió... Tras los cuatro rescates... Noticias RCN habló con los familiares del equipo. Consultamos el gobierno sobre... Según la policía, utilizaban a menores de edad para la distribución de los estupefacientes. Una mujer de 55 años le quitó la... 729, decretada la alerta naranja de la... Preste atención, esta información puede ser de su interés. En un verdadero viacrucis para la Secretaría de Movilidad y para los conductores se han convertido las fotomúltiples. Vamos para Asia, al menos 85... Las sanciones de Estados Unidos...